Máco con mamón, máco con mamón, máco con mamón, 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 mamón. Hermanos de la espuma, Full Vitamina Flow. Ay, pellizquito para ti, felicidad para mí, porque sí, son las 8 y 29, hora no enamorada. Hora de Frutiexpress, nuestra empresa virtual creada que no existe, una frutería donde le damos al pueblo la fruta que necesita a domicilio directamente para ti del camioncito, directamente del huerto a tu boca bebé mira una pregunta, vamos a hacer hoy lo que hicimos la semana pasada porque se acerca San Valentín entonces empezamos a armar como un combito ficticio del amor un combito romántico refrescame que tenía y podemos hacer la publicación aquí tenemos ya, a ver tenemos que darle un nombre a esta publicación fresas, cambur, chantilly chantilly casero y bolsas unas bolsitas para el desastre bolsa negra para evitar desastre vamos a publicar ahorita buenísimo yo siento cada vez que hacemos este trabajo más allá de que la gente lo disfruta siento, y esto es publicidad que nuestro patrocinante Yuqueri debe sentirse como se llama esto, orgulloso de nosotros totalmente mis muchachos mis muchachos y ellos se fajan tanto y nosotros nos fajamos tanto con la fruta yo digo que es magia yo sueño sueño con que un día lleguemos tan lejos Yuqueri y hermanos de la espuma y frutie express que un día aquí salga una combinación rara que si de guanabana con mamón y Yuqueri y diga ¿sabes qué? ese sabor va y hay un jugo que se llame el frutie express pero yo te digo algo yo soy muy fan la lechosa ha tenido mucho tema y nadie vende lechosa píllalo nadie vende lechosa ¿cómo se llama esto? en jugo así exacto comercial no, no lo vende tenemos esa cruzada pero yo sé que si tú haces lechosa parchita la revientas en mil pedazos oye, tengo que probarla ¿has probado lechosa parchita? bueno para el estómago bueno para todo he probado lechosa limón limoncito es rica pero hay que experimentar el lechosa mango lechosa parchita es como el disco mágico al mistery tour de los Beatles te lo juro confía en la lechosa parchita una locura de sabores bueno bueno vamos a la primera llamada porque después no vamos a tener tiempo vamos a la primera llamada vamos a ver qué tal estamos calentando motores vamos a ofrecer el combo del amor el combo del amor vamos a llamarlo ¿cómo lo llamamos? ese combo del amor el 13 más 1 13 más 1 aclaro el 13 más 1 pues el 14 de febrero el 13 más 1 F no sé ¿cómo lo llamamos? si hubo 3 en 1 pasa que no sé si van a entender la referencia yo iría más directo o felices los 4 no sé como revolcona de vitaminas no sé vamos 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 construyendo eso es ahorita lo que le salga esta frutería no existe pero nosotros vamos a llamar yo soy ¿cómo es que era mi nombre? Robert Mora me recomendaron decir Robert Mora que es mejor que Robert Manzano los dos apellidos existen está bien claro pero piénsalo Robert Manzano y es como forzada que hay si el frutero se llama Robert Manzano pero puede pasar yo tengo un amigo que se llama Gabriel Madera y resulta que es carpintero te lo creo te lo creo claro que sí su familia entera la familia Madera ¿en serio? la familia qué bueno qué bueno que son carpinteros los Madera artesanos de la Madera claro los Madera nos hemos dedicado por generaciones a la Madera el apellido los marcó qué bueno voy a llenar de gloria listo para vender Robert Manzano no Robert Mora es como nombre pelotero ahora tiene más punch mira dime algún descuento que podamos hacer porque los leones algún descuento que creíamos que había caído la llamada ¿qué? descuento por el tema por el tema de la suerte ya hemos dos fallidas de los leones un descuento si usted recibe el combo en la casa y ruge cuando le están dando el combo le hacemos 10% de descuento no sé algo así el mundo de fruto express es un mundo de posibilidades es como un mundo ur exacto pero ¿qué hacemos? déjame probar un rugido probando probando no había caído no puede ser nos trancaron qué mala suerte seguimos eso que estamos llamando estamos llamando a las 8.33 minutos de la mañana que significa que es una hora buena para la gente estar despierta ya despiértate con fruto express tu camioncito entre confianza vamos Venezuela Robert Mora está listo para llamarte y convencerte que somos la mejor opción para comprar frutas a domicilio hola buenos días hola buenos días ¿cómo estás señora? un gusto saludarle ¿sí? ¿aló? un placer si dígame le estamos llamando le estamos llamando de frutiexpress es una llamada muy breve disculpe porque no la hizo usted la estamos haciendo nosotros porque queremos que conozcan un servicio de venta de frutas a domicilio en la Gran Caracas tenemos página en Instagram y es lo que queremos promocionar arroba frutiexpress bzla con gusto se la llevamos señora y tenemos un servicio que es como bien dinámico un poco jocoso que la gente puede llamar a pedir los precios y nosotros lo vamos a atender como los camioncitos esos que venden frutas en la calle por ejemplo dígame cualquier fruta que le provoque una que le guste o una vegetal una piña una piña por ejemplo la piña para la niña dos piñas por un dólar de remate fresquita dulcita como usted mi señorita tenemos ese servicio y entonces la gente le parece como simpático nos preguntan o simplemente llaman a nuestra secretaria que se encarga de hacer el combo para que le llegue a su casa es así el servicio ok bueno señora de verdad no nosotros tenemos un galpón en el centro de Caracas nosotros no tenemos tienda como para ir a comprar solamente nos hace el pedido y desde nuestro galpón donde tenemos los refrigerados tenemos todas las frutas y los vegetales los llevamos hasta la zona donde usted se encuentre si quiere otro precio usted díganos y se lo podemos dar ahorita no ahorita no vale gracias señora porque yo hago mercado los fines de semana pero usted lo tendría en cuenta pues bueno muchas gracias ha sido muy amable además por recibir nuestra llamada tenemos para cerrar le damos al combo tenemos un combo del día de los enamorados y ya de verdad no le quitamos más tiempo para usted para usted el combo del amor lleve la fresa una mano de cambur chantilly casero y hasta una bolsa negra para evitar el desastre entre sábanas el combo del amor de frutiexpress barat y comidoña bueno señora que tenga feliz día arroba frutiexpress bzla ok hasta luego gracias gracias hasta luego feliz día frutiexpress para la señora que todavía puede la señora inmutada la señora simplemente dijo wow ¿cómo es que es? arroba frutiexpress bzla ok mira y por qué no le agregamos a ese combo un potecito yukeri doble doble pitillo me explico un yuki doble pitillo para el amor bello publicidad ok aló hola buenos días ¿cómo está señora? le habrá Robert Mora un gusto hola buenos días un gusto bueno señora y capaz señorita mire le estamos llamando somos una empresa que vende frutas y vegetales a domicilio y bueno esta llamada usted no la hizo disculpe si la estamos incomodando pero es para que conozca el servicio tenemos una cuenta en instagram y llegamos a toda la gran caracas y algunas zonas de venezuela se llama frutiexpress bzla ok bueno para que sepa si quiere algún precio de alguna fruta tenemos un servicio buenísimo es un poco dinámico o coso donde somos como el camioncito sabe de ese que llega y los despierta uno los sábados dígame cualquier fruta que le provoque alguna que le guste para que escuche que divertido dígame una una fresa fresa para ti que eres bien fresa mi vida directo de la colonia probarra 10 fresitas por un dólar baratica y dulce son todas escogidas por eso vendemos la unidad o sea 10 fresas porque de verdad no te va a venir que si esa bandeja que debajo de las fresas bonitas tiene una fresa mayugá eso no pasa con nosotros y si quieres otro precio que te provoque ok pero ustedes están en caracas si tenemos un galpón no tenemos tienda hacemos domicilio por eso el servicio lo que estamos haciendo promoción por teléfono y las redes sociales ok está bien bueno frutiexpress bzla para que nos siga y para no quitarte más tiempo te vamos a decir tenemos un combo buenísimo del día de los enamorados escúchalo ok el combo para ti el combo apasionado con fresas una mano de cambur chantilly natural también tenemos una bolsa negra para evitar desastres en la sábana y dos juguitos de yukeri con un solo pitillo para que se vuelvan locos en San Valentín bueno gracias ya los voy a seguir arroba frutiexpress bzla muchas gracias un placer por aquí Robert Moore gracias gracias es frutiexpress el camioncito del amor frutiexpress con yukeri no Rodrigo yo después de que esta danza se dio de tal manera que fue una coreografía hermosa donde todo quedó bien con esa chama tan amable yo no volvería a intentarlo yo tampoco que pudiésemos quedar abajo no 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 yo creo que yo estoy pago por el día de hoy ella nos va a seguir nos va a seguir y se da cuenta que esto es un chalequeo es más vamos a que todo el mundo nos siga en arroba frutiexpress bzla porque ya vamos a publicar nuestro combo del amor nuestro combo romantic ya notaron ahí todos los insumos tenemos la fresa el chantilly la bolsa negra el juguito yukeri está perfecto está perfecto todo listo vamos a escuchar música y al regreso despedimos el programa de hoy hoy miércoles miércoles primero de febrero se nos fue el año chamo esto es la mega donde sea take a look inside your heart is there any room for me i won't have to hold my breath till you get down on one knee i won't have to hold my breath